La semana pasada el presidente Horacio Cartes comunicó a la Cámara de Senadores su viaje al Brasil para participar de la inauguración del Mundial de Fútbol 2014, previsto para el jueves 12 de junio. Ese día también se recordará la paz del Chaco con un acto en la Cámara de Diputados donde se tiene previsto que acuda a Cartes. El viaje al Brasil es una visita privada respondiendo la invitación cursada por su par Dilma Rousseff. También estará ausente el 14 y 15 de junio próximo, ya que irá a Santa Cruz, Bolivia, para participar de la Cumbre Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno G77 más China a realizarse bajo el lema de 50 aniversario por un nuevo orden mundial para vivir bien. Los viajes pasarían desapercibidos de no ser por las inundaciones registradas a lo largo del río Paraguay, el cual está cerca de alcanzar los 6 metros y que obligó a 20.000 familias de todo el país a abandonar sus hogares para buscar refugio en zonas más altas.